Hola amigos, soy Martín de Canal Escuela Jai de Estudio y el video de hoy no es un tutorial, sino más que nada es un agradecimiento hacia ustedes es para decirles que tengan una feliz navidad, que tengan un feliz año nuevo que el 2016 venga con todo, con mucho crecimiento, trabajo, salud y más que nada lo que voy a hacer es el agradecimiento por el apoyo que me dieron en el año para la gente nueva que me está conociendo, es darle acceso a archivos que ustedes puedan descargar desde mi página web que es escuelajairestudio.com.ar lo que tienen que hacer es entrar a esta dirección que está acá, escuelajairestudio.com.ar y se van a registrar, van a registrarse con su correo electrónico, les va a llegar un mail a su casilla de correo para activar la cuenta y el 24 de diciembre yo les voy a mandar un mail, no solamente a las nuevas personas que se suscriban a los boletines que mando desde la página web de escuelajairestudio.com.ar también a los suscriptores de siempre con un montón de archivos que tengo en videos del canal Escuela Jai de Estudio de Youtube que ustedes los pueden descargar y se los voy a regalar a ustedes y también va a haber videos que no están en el canal de Youtube que son videos de conferencias, de charlas de color para compartirlas con toda la gente nueva que quiera suscribirse a la página escuelajairestudio.com.ar y también a las personas nuevas que me conocen los invito a que se suscriban al canal de Escuela Jai de Estudio y si les gusta el video, les gusta el canal, pulgar para arriba así que bueno, desde ya gracias por todo este tiempo que comparten que dejan los comentarios, sugerencias espero que les guste esto que les voy a dar para ustedes acuérdense que es el 24 de diciembre y les voy a mandar todo así que todas las personas que para esa época, esa fecha se suscriban a la página web van a tener esa información que va a ser solamente para la gente que se suscriba desde ya, bueno, les mando un abrazo grande a la distancia para todos ustedes, les deseo lo mejor Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo